los barcos que están pasando mismo que traen la basura que hay allá allá en el tamar todo lo que lanzan por ahí qué lindo mi hermano este es el único paisaje que no cambia ni que el hombre puede cambiar tampoco el huracán mi mambo que lo es bonito vamos